Dile al tiempo Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste la que amarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de una paz y anunciada Sin ti mi vida no conduciara Hey, hey, escucha las palabras Dile a un niño que no llore Jardín que no le flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color Monaliza que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le dije al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se arregó en mi cara Y se arregó en mi cara Con mi cabina En la paz y anunciada Sin ti mi vida no conduciara Ay, chichi Que maldito sentimientos Ok No valoré tu amor y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no cierro los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Y yo he quedado